hola como están amigos aquí miren saben que les traigo vamos a hacer una rica y deliciosa carne guisada miren la vamos a hacer bien deliciosa y acompañado con arroz y ensalada los ingredientes que le vamos a poner son seis guajillos seis guajillos un pedacito de chocolate una rajita de canela hojita de la grel tres ajos media cebolla medio chile a dos zanahorias dos calabacitas dos tomates dos papas y la mitad de cada chile ok eso lo que le vamos a poner y bueno aquí son como 6 libras de carne a mí me gusta hacer bastante para no estar cocinando a cada rato y si uno tiene hambre pues sólo agarramos y calentamos y comemos ok bueno vamos a trocearla miren cómo han estado amigos aquí saludándolos aquí ver a ustedes también muchas gracias por estar pendiente en mis vídeos muchísimas gracias que el señor me los bendiga también a ustedes donde estén a ustedes y a sus hijos y a su familia saluditos a la larga distancia también saluditos a mis cuñadas también a las que están allá en guatemala aquí saludándolas también y ellas también me ven en el vídeo muchas gracias también a ellas que dios me las bendiga y bueno aquí haciendo carne de reza miren esta carne va a quedar bonita saludito también a mi familia que viven en el salvador en diferentes partes en el salvador porque si les digo mi mamá vive en tal parte mi hermano vive en tal parte entonces bueno este también ellos miren mis vídeos y mis amigos y mis suscriptores también pendiente en mis vídeos muchísimas gracias la verdad estoy tan contenta y agresiva agradecida con dios y con ustedes porque ahí vamos creciendo amigos muchas gracias por porque se han suscribido muchos y la verdad estoy tan contenta porque sin la ayuda de ustedes y el apoyo de ustedes yo no me sintiera triste pero ahorita estoy contenta este va a ser mi año que dios me va a bendecir y a ustedes también muchísimas gracias y vamos a seguir con el vídeo le vamos a poner los ingredientes ahorita miren lo que es tomillo vamos a poner un poquito que es este miren lo vamos a ir guisando ya de una sola vez lo vamos a ir ya poniéndole las pimienta ok un poquito de de comino sabrosado ya vamos a mezclar y un poquito de orégano miren un poquito de orégano le vamos a poner un poquito de de salsa negra un poquito de mostaza y lo vamos a mezclar todo esto para que quede bien delicioso un poquito de orégano miren ay dios mío bueno vamos a ponerle y vamos a seguir lo vamos a ahorita a menear todo y lo vamos a poner ya como ven ahorita estamos apelando la verdura mi hombre así es que me está ayudando en la cocina está apelando la zanahoria y ya después las papas ya cortó aquí la calabacita después le toca el chile el tomate y bueno aquí este hombre me está echando la mano amigos eso es bueno que él esté ayudándome también para que mire que la cocina también no solamente es de la mujer sino que también los hombres tienen que cocinar aquí aquí en eeuu los hombres cocinan bien sabrosos y ricos así que le estamos enseñando a cocinar bueno vamos a ponerle el agua ahorita al arroz ponemos agua caliente hoy lo vamos a hacer no le vamos a poner gandules nada de eso solamente le vamos a poner el saborín del consomé esto y la sal ahora aquí están ya las pimientas ya miren quedó así como morenito por el chocolate que ya lo pusimos también acá y esto se le va a poner a la carne con sus pimientas le pusimos pimienta gorda clavitos y este comino, pimienta, los tomates, la cebolla, el chile guajillo y todo esto va aquí miren que rico esto lo vamos a licuar y se lo vamos a poner a la carne y vamos a acompañarlo con el arroz esto ya lo vamos a apagar porque ya estuvo ahora ahora este vamos a vamos a hacer un fresco de melón con piña los dos los vamos a mezclar eso es lo que vamos a tomar ahorita vamos a hacer este pedazo de piña y este melón lo vamos a mezclar y lo vamos a licuar y vamos a hacer un fresco rico y eso va a ser todo bueno miren la carne ya estuvo amigos miren saben porque ya estuvo les voy a decir miren miren ya estuvo la carne entonces lo que vamos a hacer ahorita que le vamos a poner ya las pimientas y la verdura para que se siga pasando otro poquito miren ahorita le vamos a poner lo que es todo esto le vamos a poner de una sola vez la salsa miren que rico esto va a quedar delicioso y bueno vamos a ponerle la salsa de una sola vez vamos a ver si la miren le vamos a poner un poquito yo le hago a más para que pueda pasar más como que no quiere esta cuchara le vamos a poner otra si si está cayendo miren a mi esto va a quedar delicioso y vamos a seguir meneándolo porque tiene mucho mucho como quiero decirles las conchitas las conchitas que quedan de de los chiles todo eso entonces como que no es muy buena la licuadora verdad pero no lo movimos muy bien y ahorita vamos a hacer lo que es el fresco de melón vamos a licuar para ponerle el azúcar y el hielo rico sabroso y delicioso ok miren como va quedando aquí la carnita bueno vamos a seguir licuándolo meneando esto para que quede bien rico sabroso y delicioso bueno amigos miren ya tenemos la varita la lechuga miren que rica a ver si infestamos porque a veces la lechuga ya se cae en donde las ponen y bueno esta la ensalada este es el berro le pusimos chile pimienta a la ensalada le vamos a poner chile pimienta miren lo que es tomate pepino y berro bueno esto va a ser de lechuga la vamos a poner acá miren miren que bonita quedó la ensalada bueno vamos a servir también lo que es el fresco vamos ahorita lo vamos a menear ya le echamos este la azúcar ay que rico quedó de verdad miren este es uno bueno esto ya estuvo ahorita vamos a servir lo que es la comida lo vamos a apagar y vamos a servir miren de la carne de la carne izada quedó bien blandita se la voy a mostrar miren miren yo tengo mi mano lavada pero miren ay está caliente solo era para que para que ustedes vieran verdad que la carne ya está bien blandita miren vamos a poner papita lo vamos a adornar con la ensalada que les dije ok miren lo que es pepino chile pimentón unos ramitos de de verro miren delicioso y rico miren que sabroso miren como la ven esto ha sido por ahora amigos que les hemos extraído lo que es el arroz blanco porque acuérdense que aquí va a llevar rojo ok entonces vamos a servir el otro bien pero y muchas gracias verdad por suscribirse al canal de margolara búsquenme allí quieren verme ustedes allí en los videos que traigo cocinando como margolara verdad por los que no saben cuál es mi canal mi canal se llama cocinando verdad ese es el contenido que tiene cocinando con margolara entienden aquí búsquenme y van a ver que me van a encontrar allí sabroso y delicioso ok miren uy que rico por dios santo señor jesús este se ve bastante grande el plato pero no es porque esté grande sino que porque mire todo lo que ocupa la ensalada verdad ocupa mucho entonces lo que vamos a hacer es un poquito de arroz que se le pone no es mucho esto es todo el arroz se ve grande el plato y ahorita con la carne ya se va a ver demasiado verdad pero no es no es tanto miren amigo miren este es delicioso lo pueden hacer ustedes también para su familia yo les traje este ay que rico señor jesús bendiga estos salados alimentos señor yo los hice padre pero tú le pones el sabor miren que delicioso que delicioso este como ha quedado el platico verdad miren así es que ha sido por ahora todo muchas gracias y hasta el próximo video si Dios quiere amigos miren adiós chico